Hola, soy Jerry Velásquez. Soy Stefi Caire. Soy Jorge Blanco. Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlo en la aplicación de Euphoria. En el canal de YouTube de Euphoria Podcast. O donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a explorar el caso de las monjas poseídas de Ludán. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria. La página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. Cuando hablamos de posesión demoníaca, nos referimos, entre otras cosas, al control que ejerce un presunto demonio dentro del cuerpo de un ser humano. Puede ser una fuerza maligna muy poderosa que domine, por ejemplo, los pensamientos o las acciones de una persona, Daniel. Que aparte ya hemos hablado con muchísimos especialistas aquí en Enigma Sin Resolver, que muchas veces estas personas, la mayoría de las veces, se trata de mujeres o de niños. Que muchas veces, Daniel, esto es bien interesante porque se habla de que este es el grupo vulnerable, por así decirlo, o el grupo que más se expone, dada por un lado la inocencia y por otro lado las pocas herramientas que tienen a veces algunas mujeres y algunos niños o niñas para expresar la violencia que están viviendo. Y entonces, la manera de expresarla es a través de las posesiones o de los demonios. Es decir, hay algo que me está atacando. Pero hay distintos tipos de posesiones y hay muchos ejemplos. Los primeros relatos de posesiones surgen en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia o también en las civilizaciones romanas antiguas. Lo que ahora conocemos como demonios, antes, hace mucho tiempo, eran descritos en este tiempo como espíritus o como entidades malignas. E incluso se han descrito como una voz que nos susurra en el oído o como seres que nos invitan a hacernos daño a nosotros mismos o a los que nos rodean. Que hasta la fecha hay toda una polémica de por qué existen o no existen los exorcismos. Lo que es cierto es que tuvieron un auge muy importante en el siglo XVII, donde los casos de posesiones demoníacas eran muy comunes. Estaban como en boga. Todo mundo hablaba de ellos. Se creía que la mayoría de estos se daban al entregar un objeto cotidiano que tuviera energía maligna a las personas, como si les compartiéramos una maldición a través de un collar, a través de una pulsera, etcétera. Que de estos objetos se sigue hablando hasta el día de hoy, pero lo que se decía en ese entonces es que el demonio entraba a los cuerpos y se apoderaba por completo de ellos. Así es, tal cual, ¿no? Atormentaba a las personas con distintos pensamientos violentos y demás. Sí, los alentaba al crimen y sugería cosas malignas. Y a partir de esto, ellos o las personas que habían sido las víctimas de la posesión cambiaban su personalidad y se volvían violentos, impredecibles y hacían cosas que se salen de la humanidad. Otra cosa que hemos mencionado mucho en casos de exorcismos tiene que ver con el origen de los mismos, regresando hasta la brujería. Lo menciono, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Vilma Trujillo, que tenemos un episodio especial sobre ello, donde se hablaba de cómo un brujo o un curandero de la región fue quien había, pues, de una u otra manera seducido a Vilma y la había enloquecido para que ella quedara, pues, de una u otra forma poseída. Tal cual, ¿no? Se creía que los brujos seducían a las mujeres para que abandonaran su castidad. Y entonces, al entregarse a la pasión, el demonio pudiera colarse también a sus cuerpos, ¿no? A eso en particular se le llamaba posesión carnal. Y hablando de estos casos, en particular hay una historia que es muy interesante que surgió en el siglo XVII y es un evento muy particular, muy especial, único en su clase, en el que varias monjas del convento Santa Clara de Trujillo, en Luda, comenzaron a tener comportamientos frenéticos y comenzaron a presentar estigmas y heridas misteriosas en todo su cuerpo. Así es. Para este caso, nos tenemos que ir hasta Francia, nos tenemos que ir a Ludan. Todo arranca en 1617, Daniel. Aquí vamos presentando personajes entre el sacerdote llamado Urbain Grandier, así tal cual. Él se hacía cargo de la parroquia de Saint-Pierre-du-Marché. Tenía 27 años de edad, ¿no? Muchos de los pobladores de Ludan decían que no solamente era un hombre devoto, que no solo era un hombre amable, inteligente, sino que además era muy bello. Nadie quería decir que era guapo, pero vaya, estaban diciendo que era un sacerdote guapo. Sí, es la traducción para la época. Pero también este no era un sacerdote convencional, porque él no estaba de acuerdo en realizar votos de castidad y consideraba esto una imposición insensata en la iglesia y consideraba también que estos votos deberían de ser opcionales. Párroco guapo, dedicado, devoto, amable, que además estaba abriendo la posibilidad de que uno pudiera tener una pareja, de que pudiera entregarse a esos deseos carnales. Yo me pregunto, Daniel, ¿estamos hablando de un párroco rebelde? Puede ser. Mira, él tuvo varias relaciones clandestinas y era también muy poco comprometido. Estaba con alguna chica y después con otra y era, digamos, lo que llamaríamos hoy en día un rompecorazones. Dejó a varias jovencitas en situaciones, digamos, poco favorables para la época y entre ellas dejó a la hija del fiscal local embarazada. La hija del fiscal local era Felipa Trincán y justamente la familia yo creo que no quedó muy contenta con todo esto. No era una sorpresa que con ello empezara a ganar bastantes enemigos. De poco en poco se iba llevando enemigos por regiones y la rebeldía de este párroco no terminaba ahí. Grandier tuvo la osadía de contraer matrimonio con una mujer. Así es, fue un matrimonio religioso. Él decidió ser novio, pero además de ser novio, era sacerdote. Yo no sé qué tan aceptado sería eso hoy en día en términos religiosos. Sé que ya hay muchas religiones que permiten que los párrocos, que los padres, que los reverendos tengan a sus familias. Eso me queda más que claro. Pero que tú seas juez y parte es lo que me parece interesante de este caso. Porque cuando estamos diciendo que era sacerdote y que además era novio, quiere decir que él, de una u otra forma, pues se casó a sí mismo. ¿El ofició su propia boda? Así es. Mira, yo no sé, más allá de hablar de qué tan aceptado sería socialmente, yo no sé si estaría permitido. Exacto. Pero cuando la comunidad religiosa se enteró de esto y también de que había una publicación de un tratado profano, lo arrestaron de inmediato y lo acusaron de conducta inmoral. Después de un tiempo lo liberaron, pero se le prohibió ejercer y aún así él decidió ignorarlo y siguió. Comenzó a dar misa con ayuda del arzobispo de Burdeos. Y hasta ahí estaban las cosas. Nos vamos hasta 1626 en esa misma ciudad porque allí se fundó el convento que ya les mencionamos, ¿no? Este pertenecía a la Orden de las Ursulinas. Y, Daniel, este es un hecho muy importante dentro de lo que estamos a punto de platicar. Así es. Aquí entra un personaje que es muy importante que es Jeanne de Belcier, que fue una mujer que fue elegida como la superiora de este convento. Ella también tenía 27 años de edad y tenía una vida muy complicada. Ella había nacido en una familia de poca nobleza en Poitou y ella tenía una enfermedad que lo que provocó fue que su espalda se fuera encorvando con los años. Entonces, para cuando ella tenía 27, tenía una gran joroba y una estatura muy bajita. Y, tal como fue el caso de Jeanne, muchas de las jovencitas que se incorporaban a los conventos de esta época, ¿no?, de 1600, pues no lo hacían 100% porque quisieran dedicarse a Dios. Muchas de estas mujeres lo que pasa es que pertenecían a familias de baja nobleza o que, por otro lado, no se hubieran casado jóvenes, ¿no? Se acostumbraba en aquel entonces que tenían que contraer matrimonio a una temprana edad. Si no lo lograban, entre comillas, lograrlo, porque no era su obligación, pero era una tradición de la época, pues las familias como tal las encerraban en estas órdenes religiosas. Que tal cual se creía en aquel tiempo y se sigue manteniendo esa creencia, tristemente, que cuando tú engendrabas a una mujer no te servía de mucho porque no te servía ni para conservar tu herencia, ni para conservar tus tierras, ni para expandir tu estirpe, por decirlo de alguna forma. Entonces, las familias se deshacían de formas muy crueles de las mujeres. Sí, porque era el tema del apellido, ¿no? Si no puedo continuar con mi apellido, entonces, ¿para qué tengo mujeres? Esto es algo que se criticaba muchísimo. Pero bueno, justamente Jan conoce a Urbain. Así es. Ellos se conocen y Jan de inmediato siente esta atracción gigantesca hacia él y para poder tenerlo cerca todo el tiempo lo invita al convento como director de conciencia, pero él se niega. Y con lo que sabemos hasta ahora de este personaje, pues podemos más o menos adivinar qué es lo que pasó, ¿no? Él no quería estar atado a convencionalismos de la iglesia tradicional, ¿no? O sea, él no iba a ser un director de conciencia, no quería ser una persona que dictara cómo tenían que ser las cosas. Pero para ese momento, el canónigo Miñón tomó el puesto de consejero. Este también va a ser otro personaje importante. Bueno, él llega al convento y se encuentra con un verdadero desastre. Lo que él encuentra es a un grupo de monjas aterrorizadas que decían que veían fantasmas merodeando los pasillos, que escuchaban lamentos y cadenas durante toda la noche y varias ya presentaban síntomas físicos como temblores, también los estigmas que ya comentábamos en todo su cuerpo y todas se negaban rotundamente a comulgar. Al parecer enigmáticos, un ente las había atacado durante la noche y les había susurrado palabras lujuriosas al oído. Esto es parte de lo que se decía. ¿Pero qué había pasado realmente? ¿Cómo es que todas estas mujeres, todas estas, pues sí, tal cual monjas en un convento estaban negando sus propios votos? ¿Qué fue lo que sucedió? A mí me parece que esta historia tiene una verdad oculta, pero vamos a seguir contándola. A ver, ¿qué pasó entonces? Pues al parecer esto no era una coincidencia. Entonces lo que ocurre es que Miño le pide ayuda a un grupo de sacerdotes para descubrir qué estaba ocurriendo en realidad en este convento. Llega el grupo de sacerdotes y pues se dan cuenta de todas estas condiciones en las que viven las monjas, condiciones psicológicas. Y se dan cuenta también de que las monjas comienzan a convulsionar de la nada, se retorcen en el piso y comienzan a decir palabras blasfemas, tal cual como si estuviéramos hablando de una posesión, sí. Sí, aquí parece que esto tiene mucho que ver con posesiones carnales, con posesiones que tienen que ver con la sexualidad y con la lujuria. Pero bueno, en ese momento deciden exorcizar a un grupo de monjas y en especial a Jan, quien no solamente decía que estaba poseída por Asmodeo, que es uno de los demonios del placer, sino que también estaba poseída por otros como eran Sabulón, Leviatán, Balaam y Vihimoth. Entonces, hay que decirlo, ella tenía el conocimiento previo de quiénes eran estos demonios. No es como si una persona que nunca ha oído hablar del diablo empiece a decir estos nombres. Es una monja. Eso hay que ponerlo claro previamente, pero sí está hablando por lo menos de cinco demonios muy poderosos, ¿no? Claro. Creo que esto que acabas de decir es importantísimo. La historia continúa en ellos terminan el exorcismo de Jan y la primera cosa que dice es que Grandié había sido culpable de todo. Ahora, ¿cómo fue que pasó? Al parecer, él hizo todo de un modo muy sencillo. Lo que se dice es que había enviado un ramo de flores que según las monjas era este el símbolo de su vínculo con el diablo. Hola amigos, les saluda Raúl de Molina y Lili Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. ¡Yeah! O sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. O sea, ¿qué historia tan sensual? No hay que decirlo tal cual. Oscura, claro que tiene un lado tenebroso, pero a mí me parece que es una historia muy sensual porque son las monjas seducidas por el rebelde, por el párroco rebelde, Algunas personas trataron de defender a Grandier. Argumentaron que todo esto era una conspiración en su contra, pero pues este sujeto ya tenía toda una reputación. Por más carismático, guapo, buena persona, sacerdote poco tradicional, lo que fuera, ya todo apuntaba a que él era el culpable y a que efectivamente si no es que les mandaba al demonio, algo estaba haciéndole a las monjas. Claro, y de todas estas cualidades que ya le pusiste, que ya le pusimos, surgió una teoría que es bastante interesante. Lo que se cuenta es que en realidad todo lo que había ocurrido y todo lo que se contó dentro de este convento había sido un engaño que las monjas y otras religiosas habían organizado para rebelarse en contra de la iglesia. Esta parte a mí me encanta y a su vez lo que también buscaban era perjudicar al padre y arruinar su reputación por haberlas rechazado. Ahora habrá que ver qué tan cierto es esto. Ah, porque Urbán no quería, no quería ser el consejero. Entonces, por eso habrían dicho que él las estaba seduciendo. Sí me parece lógico. O sea, si nos fuéramos por el lado mágico o por el lado del veneno, por el lado de la, digamos, de la estética demoníaca, sí hay muchas flores que se supone que en teoría podrían ser venenosas. Yo me quedo pensando de inmediato en las hortencias o en lo que se dice, por ejemplo, de los laureles. No hay mil y un plantas de las cuales se habla que podrían pues generar, no sé, embrujos, el acónito, toda, toda la parte, digamos, de la brujería está plagada de flores y plagada de este tipo de símbolos. No me parecería ilógico. Lo cierto es que Urbán Grandier fue acusado de brujería y además fue condenado a la hoguera. Sin embargo, esta no se llevó a cabo porque el arzobispo de Burdeos sí decidió intervenir. Sí dijo, a ver, vamos a parar esto, vamos a detener el resto de los exorcismos y este caso va a quedar 100% cerrado. Este cerrar el caso ocurre en 1633. Y este cerrar el caso, digamos que es un tecnicismo porque realmente no se cierra aquí la historia. No termina aquí la cosa porque a finales de este mismo año uno de los tantos enemigos que se había generado Grandier obtuvo el permiso de Luis XIII, el rey Luis XIII para reabrir el caso. Entonces, pues este hombre volvió a ser detenido. Sí, a ver, Grandier ya se ha ganado demasiados enemigos para el momento. Cualquier error que él cometiera lo iba a llevar a la cárcel o a un destino peor porque ya habían dicho este hombre tiene que ser castigado por brujería, tiene que ser castigado por actos demoníacos y si pensamos en todas las enseñanzas del Maleus Maleficarum del cual hemos hablado tantas veces aquí, pues sabemos cuál es la condena para este tipo de casos. El antecedente de la brujería como tal ya estaba ahí y Louvra de Montt solo necesitaba reunir más pruebas para cobrarle a Grandier esta vieja deuda. O sea, también pensemos esto, este es un caso que tiene que ver con la sexualidad, con la política, con la religión, tiene que ver con las viejas venganzas, hay demasiadas cosas en juego. A ver, también tenemos que recordar que antiguamente se decía que el contacto con el diablo dejaba algunas marcas especiales o específicas en el cuerpo de los brujos en zonas, digamos, poco visibles. Y aquí es donde entraría otra vuelta de tuerca porque, para desgracia de Urbán Grandier, Jan reveló que Urbán tenía cinco de estas marcas. Ella decía que él tenía marcas en la espalda, en las nalgas y en los testículos, cosa que hace que todos nos preguntemos, bueno, ¿y Jan cómo sabía? ¿Cómo es que esta mujer, esta monja, tenía la claridad de dónde él tenía las marcas si nunca habían tenido relaciones sexuales? Y sobre todo, lo pregunto porque él la rechazó a ella o eso es lo que nosotros habíamos entendido hasta ahora. Eso es lo que se cuenta, pero hay que, yo creo que hay que poner aquí un poco en duda hasta dónde será verdad. Lo que ocurre es que para comprobarlo llevaron a un cirujano a la cárcel donde tenían detenido a este hombre para que localizara estas señales mediante un método un poco bastante desagradable. Lo que hicieron fue que le clavaban dagas hasta el hueso para levantar la carne y buscar por debajo de la carne y los tejidos de estas marcas. Muchos dijeron que los gritos de dolor se escucharon hasta la calle y no lo dudo, suena bastante doloroso. Recordemos que si se decía que las marcas estaban en la espalda, en las nalgas y en los testículos, es allí donde encajaban las dagas, ¿no? Hijo. Finalmente, en julio de 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido precisamente por la Hubard de Montt. ¿Y cómo era de esperarse? El acusado negó todas las acusaciones que tenía frente a él, pero el tribunal ahora sí ya lo condenó a muerte en la hoguera. La cosa es que aún con esta condena la historia no acaba aquí porque Jean de Belcy se convirtió en una especie de mujer santa. Como si por ella haber dicho esto ya fuera la inocente, o sea, como si ella hubiera salvado a todas las monjas. Pues es que sí funcionaba un poco el pensamiento religioso en ese entonces, ¿no? Mira, yo ya no sé a quién irle o qué lado tomar en esta historia. Después de la muerte de Grandier, el convento de las Ursulinas, pues siguió practicando exorcismos, ¿no? Y esto atrajo a muchas, muchísimas personas. Y en todos estos casos Jean era la protagonista. A mí me gustaría nada más hacer una brevísima pausa aquí para recordar otro episodio de Enigmas sin resolver. Tenemos varios sobre exorcismos y recuerdo mucho este en el que hablábamos sobre el exorcismo que fue televisado, ¿lo recuerdas? Y que no se habla nunca del nombre real de la joven que fue exorcizada porque, pues, en la televisión abierta nunca se dijo el nombre real, pero sí se dio un dilema muy importante en Estados Unidos. Este episodio, si no me equivoco, lo pueden encontrar como Yo soy Minga, así tal cual, o el nombre Minga, que es el supuesto demonio que poseía esta niña. Parte de lo que los medios discutían era ¿por qué la iglesia necesita de los exorcismos? ¿Y por qué hace tanto hincapié en la búsqueda del exorcismo? Y una de las reflexiones de los muchos periodistas que estudiaban el caso era que para sobrevivir la iglesia necesitaba el dinero de los exorcismos y muchos de los conventos, por ejemplo, de esa época, necesitaban, urgían ese dinero y entonces estaban dispuestos prácticamente a todo. Yo no estoy diciendo que hayan inventado que esto haya sucedido, no dudo que haya eventos paranormales en este tipo de conventos, pero esta historia pareciera de pronto como si hubiera sido una especie de leyenda urbana creada por todas las personas alrededor, hombres y mujeres. Y yo creo que estamos hablando de un circo mediático bastante parecido, si bien, digo, trasladado a otra latitud y a otra época y a otra clase de pensamiento religioso, creo que se trata de un caso muy similar. Volviendo a los exorcismos en los que Jan era protagonista, ella aseguraba que antes de que el demonio Balaam abandonara su cuerpo, le había dejado marcas en la mano izquierda con los nombres Jesús, María, José y Francisco de Sales. Ahí está, como estas marcas de santidad de que ella podía jurar a partir de la firma, por así decirlo, de estos santos en concreto, que más tarde ella enfermó de gravedad y estaba a punto de morir, pero, y esta es otra cosa que es rara, se recuperó milagrosamente gracias al óleo que San José había derramado sobre ella y que además quedó marcado en su camisa. Muchos milagros alrededor de esta mujer. Claro, y esto no es todo enigmáticos porque esta monja terminó volviéndose tal cual una celebridad religiosa en toda Francia al punto de que era adorada y admirada y visitada por miles y de hecho llegó a emprender una gira por todo su país y hasta escribió un libro, una biografía. Que necesitamos leer aquí en Enigmas sin resolver, sin duda. Este caso es sumamente interesante. Por un lado, tenemos la posesión demoníaca y los exorcismos que mientras justamente investigábamos descubrimos que en varios de ellos se descubrieron que las monjas hablaban lenguas muertas, algo que es muy extraño. Ese es un dato que sí me haría pensar que sí, ese es el único dato que a mí me haría pensar que este es un caso de posesión real, porque las monjas tenían todo el conocimiento, podían saber cómo se llamaban los demonios, podían haber estudiado latín, podían conocer muchos idiomas. De allí a poder hablar lenguas muertas es algo que me parece ya mucho más complicado y sobre todo porque las mujeres en 1600 no tenían el acceso a los mismos libros que los hombres. El conocimiento seguía restringido para ellas, ¿no? Entonces, puede que allí se hubiera algo que tuviera que ver con lo demoníaco. Que además este es un dato que se repite en todos los testimonios que hemos visitado de posesiones. Y, bueno, por otro lado, ya hablamos un poco de este contexto de las monjas. Por otro lado, tenemos también esta imagen del sacerdote rebelde, el rompecorazones de la época, que a mí me suena también a que, digo, por un lado, sí fue castigado por la iglesia, pero también me suena un poco a que pudo haber sido castigado por rebeldía, por su rebeldía y por sus ideales. Sí, como esta suerte de castigo ejemplar. Un castigo ejemplar es cuando tomamos a una persona y le damos el castigo máximo para que nadie repita lo que esa persona uno o ese ejemplo cero quería poner en marcha, ¿no? Porque básicamente lo que este sacerdote quería poner en marcha era un ejercicio de libertad que quizá en ese momento le resultaba bastante peligroso a la iglesia y que le podría haber representado pérdidas económicas, pérdidas en términos de fe y que además sí efectivamente iba en contra de sus valores. Aquí nadie está diciendo que la iglesia esté bien o mal. O sea, ellos tenían cierta caja de valores por así decirlo y este personaje ciertamente no entraba, Daniel, en lo que ellos tenían establecido y no era un rebelde al estilo de Robin Hood de le quito a los ricos para darle a los pobres. No, este era un hombre que decía dejo embarazada a las mujeres y me voy con la que sigue. O sea, no es el sujeto más agradable, no es el más bondadoso. En realidad, actualmente nosotros lo veríamos y tampoco pensaríamos que es el más buena onda de todos los sacerdotes. También nos quedarían muchas dudas de por qué era así y por qué no respetaba pues de una u otra manera a las monjas en los conventos. Que haya rechazado a una y que de ahí pensemos que esta podría ser una historia de venganza, esa es una cosa, pero lo que él hizo no sabemos si estaba bien o estaba mal. Es un dilema, este es un verdadero dilema. Es completamente un dilema y ahora que lo mencionas, yo creo que incluso en esta época sería bastante señalado y bastante criticado, tal vez no por los mismos motivos, pero me parece que sí es un personaje bastante polémico y bastante cuestionable. Y aquí está la pregunta, la pregunta, el enigma para que justamente enigmáticos nos compartan. ¿Ustedes qué piensan de este caso? ¿Qué creen que hay detrás? Porque claramente hay muchas cosas detrás y también ¿creen en que realmente Gandir se atrevió a realizar estos pactos? ¿Esto es meramente por su rebeldía, por su intención de reformar las creencias de la iglesia o qué está pasando en verdad aquí? A ver, yo nada más te lo pregunto a ti, ¿hizo o no hizo pacto demoníaco? Híjole, no lo sé, me parece que hizo cosas bastante graves. Yo pienso que sí hizo pacto demoníaco, pero no sé si haya funcionado. O sea, creo que su figura ya era lo suficientemente potente, pero creo que alguien como él sí hubiera estado interesado en hacer un pacto con el diablo, pero yo también creo que las monjas hubieran estado muy interesadas en hacer ese mismo pacto. O sea, siento, o por lo menos Jan estaba enamorada o por lo menos, ¿cómo se dice? Tenía mucha atracción por este personaje, ¿no? no sé, no lo sé, ¿qué piensan enigmáticos? La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte y yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierde ni un momento de Enigma sin resolver.